¡Suscríbete! Una espiritual ¿Qué dice? A ver, el ojo de la mente Abajo Ahí mira El ojo de la mente Estás bien esotérico No, me estás tirando acá Ese cuerpo lo veo cada vez Más complicado Gracias Estaba así Me estaba tirando Digo la verdad, soy sincero Te veo cada vez más así complicado Para pararte, sentarte Estoy con fisioterapia, saludo para Patri Charlamos con Patri Anoche que mole Le dije, pato, le digo, me dejaste clavado 20 minutos Me dejó, me pasó uno de los electrodos Que le tiran corriente Y Me dejó con los electrodos Y yo veía que charlaba con la del lado Vino otra enfermera y se podía charlar ¿Viste? Estaba mostrándole... Se olvidó de vos Y no venía, ché Es media hora, 35 minutos Ya había pasado Y le digo Pato ¿Viste cuando me la llamó para ahí? Pato Sí, Leo, ahí voy, ahí voy Disculpame No, todo bien Le digo Empezamos con la masacre ¿Viste cómo? Te dejó ahí ¿Te olvidó? Es como cuando entra el kiosco Y no sale nadie ¿Viste que empezá? Señora ¿Viste que empezá mi kiosco? Yo aplaudo, aplaudo A mí me da cosas aplaudí Entonces Empiezo O se me cae la llave Qué mole cuando no vienen No, yo Si entro al kiosco y no hay nadie Empiezo Hola, hola Y hasta que No, a mí me da Me da cosa Me da puro Bueno, Pri ¿Qué vamos? ¡Ay! Tenemos que llenar la gente de Silvana Chalita Así es, Leo Como todos los miércoles en la columna Hoy tengo una maxi camisa Que me dio Silvana Muy cómoda Para esta temporada Y un jean chupín elastizado Como siempre Así que el saludo grande para Silvana Estuvo muy contenta Y mandó saludos para todos Por la semana pasada De su local en 12 de octubre de 85 La verdad, una genia No más afinas Y soundy de mía Para ustedes No hacía falta Díganle La verdad No hacía falta Y le pidieron al aire también No, no Yo no No, fue Lucho creo que le pidió Fue Lucho Sí, sí Estoy medio quebrado con la relación con él Fue él Yo le agradezco Porque bueno Fui un gran consumidor De su regalo Me di cuenta Porque yo volví y no había nada No, Moni Panelo también Comió Lo decía una charlita A mí me gusta Moni Porque se dice ¿Cómo le van a pedir, chico? Pero después La primera en comer Al cheguzán de Miguel entra Lucho está de testigo Nosotros le guardamos a Priscila Le dejamos a Karina Un sanguchito de Miguel Le dejamos facturas Le dejamos a mí Masas dulces Sí, pero yo tuve que pedir Que me guarden Mentira No hubiesen nacido No hubiesen nacido de ustedes Mentira Fuimos voluntariamente Fui yo Y llevé el sanguchito Y dije Tomá, Kari Guárdaselo a ella Ah, entonces me pasaron mal La información Karina miente Lucho está muy ácido Pero yo lo voy a dejar Sí, sí Lo veo ácido Y está como Comativo Bueno Pri, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar Leo No sé si habrás visto Que tomó repercusión A nivel nacional El caso de Jerónimo Carolina Esta persona Que es Una de las dos primeras Porque en realidad Fueron dos casos En la Argentina Y el mundo En tener En su partida de nacimiento Ningún sexo asignado Martín Alaniz Lo mencionó Ah, Lucho Lucho, perdón En la mañana No sé si fue ayer o antes de allá Sí, se hizo conocido A nivel nacional este caso Porque En el mundo Hay antecedentes De gente que no Que tiene un sexo Como indefinido O tercer sexo Cuando nacen Lo que se conoce Como intersexual Es decir Que hay bebés Que nacen con Ciertas características De los dos sexos Biológicamente hablando Pero este caso Es de una persona Que nació Siendo mujer Después Adoptó la identidad De un hombre Y al momento De querer hacerse Una cirugía Le pedían que Modifique su sexo Pero a él Al no sentirse Ni varón Ni mujer Pidió que en su partida De nacimiento Tenga Directamente Una raya En el espacio Que va para el sexo Masculino O femenino Para pasar Más en blanco Sí Estoy pensando Me parece que Había un participante De un hermano Leandro se llamaba Creo, ¿no? Alejandro, perdón ¿No era similar El tema? En realidad Era un chico trans No, no, no Tenía Era un chico trans Sí, sí Era una mujer Él tenía bustos Pero si él Estaba vestido Como hombre Era un chico trans Esa es la forma Correcta de decirlo Cuando es una Vos tenés que llamar Como su Vestimenta O su apariencia Lo está mostrando Si él se vestía Como hombre Entonces se dice Que estamos hablando De un chico Transsexual Aún no importa Si todavía tenga O no tenga Los senos Y acá Perdón Porque estoy medio perdido Perdón Sí Y acá ¿Sería el mismo caso? Nació Fue así Nació María Carolina Hace 32 años Tiene María Carolina Después Él a los 5 o 6 años Comenzó a vestirse De varón Después con el tiempo No había cambiado su nombre Seguía llamándose En su DNI María Carolina Y él Quiere hacerse una mastectomía O sea Sacarse los senos Para que lo cubra La obra social La ley de identidad de género Te pide que vos Tengas en tu documento O en tu partida El sexo al que vos Te querés convertir Entonces Él dijo No Pero yo No me siento Ni mujer Ni varón Entonces Voy a hacer el cambio Pero no voy a especificar Ninguno de los dos sexos En mi partida Sino que voy a poner Un sexo indefinido Este sería su DNI Anterior Cuando se llamaba María Carolina Entonces Él se cambia el nombre Se agregó El nombre Jerónimo Y se llama Jerónimo Carolina González de Beso O sea Se dejó un nombre de varón Un nombre de mujer Y en su nueva partida De nacimiento No tiene ninguno De los dos sexos Marcados No es femenino Ni masculino Ante la ley Bueno Teníamos la palabra De él Sí Me comuniqué Personalmente Por teléfono Para hacerle una entrevista A Jerónimo Y nos contaba Un poco en detalle De que se trata Entonces la vamos a compartir En la mañana La palabra de este muchacho Bueno Sí, 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 sí Muchacho Sí, es muy complejo Porque él dice Me pueden llamar como quieran Me pueden decir Jero, Caro Él, ella Elle Con lenguaje inclusivo También, digamos Depende de quién lo quiera nombrar Porque es muy difícil Leo Ponerse en un papel En esto Bueno Lo tenemos Lo compartimos A ver Jerónimo Carolina Que desde Mendoza Habla para Canal 20 Villa María Y Radio Top 105.7 Bueno Preguntarte primero ¿Cómo es esto De que llegaste A tener Dos nombres ahora Nombre Jerónimo Asignado a los varones Carolina Asignado a las mujeres La idea es saber Un poco tu historia Y cómo empezó todo Bueno Hola, ¿cómo estás? La verdad es que En realidad fueron Lo estuve pensando bastante Nunca había tenido La necesidad De generar Una nueva identidad Me parecía importante También hacer Una antes y un después Con respecto a A lograr esto Este derecho Y también Me pasaba Que como Bueno Mi imagen Es más Masculina Por decirlo De alguna forma Porque estoy Con un tratamiento De hormonización Hace dos años Con testosterona Por lo tanto También quería Algo que Fuese Más llevadero Para la sociedad Decir Mi nombre Varón Es más fácil Y a veces Hace que no tenga Preguntas Y decía Carolina Era para Que surgiera Ahí todo un tema Leí un poco A Preciado A Paul Beatriz Cuando Paul Preciado En todo esto Y la verdad Que bueno Me sentí bastante Identificada Y Me gustó Poder hacer lo mismo Bueno Contanos un poco Cuando comenzó Este proceso Cuando eras Niña Sí En realidad Cuando eras Niña Me sentía De esta manera Pero Pero bueno Por ahí Eran otras épocas Y Y me costó Bastante Llegar a Poder tomar Esta decisión Tuve muchos años En que en realidad Casi creo que No pensé en esto Y pensaba más En encajar Hasta que bueno Por suerte Tampoco me salió Y tuve que Empezar a pensar Bueno Quién era Y qué sentía Y más Encaregé Este Último proceso Hasta ahora De mi vida Que fue esto Esta transformación Física Y Esta identidad Hace dos o tres años No más de eso ¿Qué edad tenés ahora? Treinta y dos Treinta y dos Bien Tu profesión también Tiene que ver con la salud Sí Sí Estudié medicina Me recibí hace Son unos seis años Y sí Bueno La salud me encanta Y para mí La salud Tengo toda también Una parte espiritual Que también es generado Con el tiempo Y para mí La salud es Principalmente La coherencia Entre lo que uno es Hace y dice ¿No? Entonces bueno Por ahí siempre va mi camino ¿Sentís que ahora Estos sos más coherente? Yo igual Venía intentándolo Hacer hace bastante Creo que ahora Por ahí Creo que siento el aval De la sociedad Y también que Como sociedad Un poquito más Sin querer Ni lastimar Ni nada Si no es mi Es mi sentir Que vamos siendo Más coherentes Como sociedad también Bien El tema De este Lo que más llama la atención Tiene que ver Con tu partida De nacimiento Que entiendo Se te volvió A generar hace poco Una partida nueva Agregando este Nombre de Jerónimo Al que ya tenías De Carolina Primero No sacaste Carolina Y segundo La cuestión De cómo está marcado El sexo En tu partida Claro Igual yo Me llamaba María Carolina Así que saqué el María Ajá Bien Y agregué el Jerónimo Tampoco lo usaba el María Por eso también Lo saqué Y sí, claro En el Donde dice sexo Ya no tiene Tiene una línea Nada más No especifica ninguno Con eso ahora Debería poder Sacar mi DNI Pronto Y bueno Y después En todos lados Donde aparezca mi sexo También poder modificarlo Bien La idea Vas a querer Que no No se te especifique Ningún sexo Claro Claro, exacto Yo no me considero Que No me identifico Con ninguno De los dos Sexos o géneros Entonces Mi idea era Poner ninguno Perfecto Esto surgió Esto de la partida Surgió A través de una operación Que te tenías que hacer Claro En realidad Claro Pero el contacto Que tuve con Con la abogada Que me ayudó En todo esto Que es el En Alam Fue por eso Porque yo Quería hacerme Una mastectomía Y en la Prepada Me pedían Que trajese Un DNI Con Nuevo Con sexo Con sexo masculino Bueno Y ella Ahí me Me explicó Que eso No era necesario Y bueno De ahí Seguimos en contacto Y me preguntó Si yo Iba a hacerlo En algún punto Que tampoco Era necesario Pero Y yo Y yo le contesté Que no Que en realidad No quería hacerlo Porque Porque sentía esto Que en algún punto Tal vez Hubiese sido muy complicado No tenía la posibilidad Tal vez Llegaba a ceder Por una cuestión De A veces Te simplifica Un poco Las cosas El El tener Esa coherencia Entre tu imagen Y tu sexo Pero Tu sexo de DNI Por lo menos Pero La verdad Es que Eva me dijo Que se podía Que la ley Que La ley De la identidad Que tenemos En el 2012 Avalaba eso Por lo tanto Bueno Fue empezar a hacerlo No hay otros Antecedentes En el país ¿Verdad? No hay otros Antecedentes En el país Y según Yo tengo entendido Hay en el mundo La posibilidad De un tercer género En algunas ciudades O países Pero siempre Eran Personas Intersex Que es Cuando Las personas Por modificaciones De sus genes No tienen Características Totales De Un solo Sexo biológico O tienen De ambos O eran Con esas características O Que habían tenido Que pasar Por un proceso Legal Que es lo que No pasó Ahora O sea Yo sería Una persona En dos Sex Y no pasamos Por ningún Proceso legal Fue todo Un trámite Nada más ¿Y cómo te sentís Con todo esto? Bueno También la repercusión Que ha tenido Que ha tenido En tantos medios ¿Qué sentís? Y bueno Obviamente Una felicidad inmensa La verdad Que Una tranquilidad Por otro lado De poder llegar A tener Esa legalidad Ese apodo Ese derecho Muy feliz También Porque Gracias a la repercusión Muchas personas Que tal vez Lo necesitan O lo querían hacer O tenían dudas O querían saber más Van a poder tener La oportunidad De llegar a la información De saber Qué pasó Así que La verdad También a veces Sin estar acostumbrada A todo esto Ha sido un poco Una locura También por otro lado Pero La verdad Que muy feliz Muy feliz Bueno También es interesante Escucharte Hablar en lenguaje inclusivo Algo que está Muy en discusión En este De esta parte Sí Sí La verdad Que a veces Me Me cuesta Como a todos Porque bueno Hay que irlo Includando En el día a día Y a veces Uno está Medio despistado Pero Soy Super militante De eso también Del lenguaje inclusivo Me parece Que es Una oportunidad De que De que Includamos A minorías En En algo tan básico Y algo tan Tan esencial Del ser humano Como el lenguaje Bueno Por último Preguntarte Que viene Después de esto Hay algo más Planeado En cuanto A la cuestión De tu identidad O tal vez De tus logros Personales Que decir Bueno Ya llegaste A este punto En el que hablas De coherencia Que viene Para Jerónimo Carolina En sus proyectos Futuros La verdad Que A raíz De esto Creo que Se abren También Un montón De De puertas Principalmente Al alrededor De lo que uno Puede llegar A generar Creo que Todos mis planes Siempre son Intentar Mejorar Y Construirme Como persona Para Para poder Aguar También A mi entorno Puntuales Puntuales No tengo Pero Si Todo lo que Encare De De lo nuevo Que sea Coerente Con esto Y con todas Las pequeñas Militancias Que yo Por lo menos Considero Que tengo En mi vida Muchísimas Gracias Por este Contacto Entonces Jerónimo Carolina Para Mañana De 20 Te agradezco De verdad Muchísimas Gracias A ustedes Pasaba Pasaba Entonces Leo La Entrevista Con Jerónimo Carolina Que de muy Buena Manera Me atendió Y estuvimos Charlando Fuera Después De lo que Fue La entrevista Un tiempo Más Y la verdad Que es Una Historia Que Conmueve Ver Como pasó De haber Nacido Con este Sexo Femenino Adoptar El género Masculino Para Identificarse Después El proceso De que Quería Operarse Sacarse Los senos Que le pidan Este Cambio En su Partida De nacimiento Y DNI Y el decir Bueno No me considero Masculino Ni femenino Quiero No especificarlo Y se le respetó Y se pudo hacer Esto que es Único En el mundo Y que pasó Aquí en la Argentina En Mendoza Bueno Acaba de destacar Que avalado Por el gobierno Mendoza Esto es A través De la ley 26.743 Que es la ley De identidad De género Es una ley Nacional Podría pasar En Córdoba En todo el país Esa ley Rige en todo el país Es la ley Que por la cual Una persona trans Puede cambiar Su nombre En un documento Hay muchos militantes Fanny Bustos Vanessa Cufré Que son militantes trans Conocidas Que tuvieron Alguna vez Su nombre de varón Por haber nacido Y se les haya asignado Ese sexo Ese género Y después Bueno Cambiaron Y adecuaron Su identidad Este es el mismo caso Solamente Que en lugar De cambiar A masculino Sería porque Nació mujer Directamente Lo dejó Sin especificar Esa es la novedad Neutro Claro Es una decisión Hay que tomarla Se la respeta Me parece Se la respetó Las autoridades O quienes Designan eso Se la han respetado Si, si No hacerlo Sería No darle lugar Sería ilegal Porque hay una ley Que te ampara Y Lo que destacable Digamos Lo notorio de esto Es que Eso Él hablaba Por ejemplo De lo binario Esto de reducir Todo a hombre Mujer Y en el hecho De que vos sos trans Solamente podés ser Identificarte como hombre Si naciste mujer O como mujer Si naciste hombre Y en este caso Él dice Bueno Yo me considero Una persona no binaria O sea que no encaja Ni en uno ni otro No termina de identificarse A mí me pasó Tener una conocida Allá en Jujuy Que ella Nació mujer Y había días Que ella se vestía de mujer Y había días Que se vestía de hombre Había tenido parejas De los dos sexos Entonces era Muy complejo Digamos De definir Cuál era su identidad Porque en realidad Iba y venía Entre una y otra Porque así lo sentía Como hablaba Jerónimo De coherencia Es decir Es lo que yo siento Y bueno Decidí actuar En cuanto a lo que siento Que no es ni una cosa Ni la otra Bueno Y hay que tener La verdad valentía Para tomar la decisión Estar segura También paso También por una cuestión De personalidad Me parece perfecto Pino ¿Qué hago más pendiente? Nada más Leora Es poner este caso Traer esta entrevista Y bueno Mostrar algo Que solamente pasó Acá en la Argentina Que no hay antecedentes Y difundir justamente De qué se trata Esta ley Y cómo las personas Pueden Cada vez pienso yo Tener más libertad De expresarse Como lo quieran hacer Bueno y quizá Este sea el primer caso De muchos que pueden llegar En Mendoza O en otras provincias De nuestro país En cualquier país Muchas gracias Pri No nos olvidemos de Topísima Así es Leo Por 105.7 De lunes a viernes Desde las 17 Y hasta las 8 De la noche Ya sabés Esta tarde Nos vemos ahí Muy bien Nos escuchamos Topísima De lunes a viernes De 17 A 20 Ahora Conduce Pri Gruzagasti Pri Muchas gracias ¿Se lo ha pasado bien? Excelente como siempre Leo Muchas gracias por el espacio Y además te decía El agradecimiento Por la burla también Para la mañana de 20 Además el tiempo Para hacer las notas Y además también La idea siempre Es traer cosas Nuevas Distintas Y bueno Ir trabajando Para que crezca un poco La columna Y bueno Leo Agradezco a Silvana Chalita Como todos los miércoles Que me vistió hoy también 12 de octubre 85 Barrio Valermo Vaya no se lo pierdan Porque tiene ropa espectacular Silvana Chalita Señora y señores Vamos a mostrarla bien A Pri La vamos a mostrar bien Claro que sí El luquete De Sil Chalita Señora y señores En Villa María Sí que nos visitó Estuvo con nosotros Un gran abrazo Para ella también Pri Contame Bueno Leo Tengo unos accesorios Porque Silvana También tiene accesorios Bueno Un jean Chopin elastizado Una maxi camisa Que se viene muchísimo Esta temporada Sobre todo primavera Verano Súper cómoda Y unos accesorios Como podrán ver Porque Silvana También tiene accesorios Que son espectaculares Ya sabés En 12 de octubre 85 Te espera Silvana Chalita En 12 de octubre 86 Y unos accesorios Segue un vistazo Al mensaje Merdote